Si te hago una pregunta, salgándote lo que es el deporte, así bajamos un poco lo que es el nerviosismo. ¿Conocías el mar o has tenido la posibilidad toda de...? No, no, nunca he conocido el mar. Tipo, nunca he salido de mi provincia, es la primera vez que salgo, pero... ¿Feliz? Feliz, o sea, feliz de conocer el mar y todo eso. ¿Cómo te sentís representando la provincia? Muy bien, muy bien. San Juan veo más, mamá. Me siento bien. Gracias a Dios. Es una pregunta indiscreta, por supuesto. Terminamos, salimos como salgamos, porque venimos a competir y nos vamos a tirar un poquito al mar. Obvio, obvio, después que salgamos de acá, vamos al mar. ¿Hoy no? No sabemos. ¿El viernes? No, hoy. Ah, hoy, hoy. Ah, hoy, hoy. Es ley, ya. Claro, ya que estamos de acá de salir, acá vamos a almorzar y vamos a ir al mar. Mira, saludos, ¿para qué mandamos? Para mi familia, para mi... Para mi entrenador, Miguel Álvarez, y para toda mi familia, que les mando un saludo acá de Mar del Plata. Que los quiero mucho. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.